¡Tiempo! ¡Vamos! Busquen más dinámica, más dinámica los dos. Bien, bien, ahí lo apura para que usted saque aire. De donde sea tiene que sacar aire. Vamos a cambiar, a ver, a ver, a ver. Guarda, guarda. Vamos, vamos, si no me doy vuelta, ¿está bien? Eso, pego y salgo, pego y salgo. Ahí, siempre dinámico. Vamos, tío. Pase, pase el tiro. Vamos, Susi, vamos, vamos. Vamos, Susi, vamos. ¡Vamos, Susi! ¡Uno, dos, tres! Sigo, sigo, vamos. Si notas la exigencia, vamos. Vamos, pego y salgo, Susi, no te quedes ahí. ¡Eso, ahí! Recupera el aire, vuelve nuevo. ¡Un minuto! ¡4, 5, 6! ¡Eh, salgo, 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 salgo para atrás! ¡Eso, vea! Ahí atrás de esa mano, tiene que ir rápido. ¡Ahí! Arriba de la cintura. Pego, salgo, salgo, salgo para atrás. ¡Eso, recupera el aire! Bien, vamos, sigo, sigo, sigo. ¡No me miran! ¡Vamos, vamos, vamos, que termino, vamos, que termino! ¡No, no! ¡30 segundos! ¡Termino! Después lo ves en el video, ¿cuánto tarda? ¡Pego y salgo, pego y salgo! ¡Eh, salí! ¡Eso! ¡No te mandes de ir lugar! ¡Pego, pego! ¡Vamos fuerte! ¡4, 5, 6 golpes! ¡Vamos! ¡15 segundos! ¡Vamos, Susi, vamos, Susi! ¡Eso, bien, bien, bien! ¡10 segundos! ¡1, 2, 3, 8! ¡Vamos, Susi! ¡5, 4, dale, 3, dale, 2, vamos! ¡Tiempo! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos!